El año de la fe El año de la fe ha convocado el Papa en el fondo sexto mismo de la nueva evangelización de hecho el dicasterio va a llevar el año de la fe así lo ha encargado Benito XVI entonces el año de la fe es profundizar en la experiencia de Cristo el Cristo ayer, hoy y siempre, que dice la Escritura es una verdad para el hombre de hoy y esta verdad que están buscando los jóvenes están buscando la verdad y quizá estamos presentando a través de la cultura de hoy un cristianismo un poco y bastante falso que no da respuesta al hombre de hoy y esto es lo que quiere el Papa, presentar a los jóvenes y presentar a todo el mundo la verdad que libera al hombre de la esclavitud del sufrimiento, de la enfermedad y de la muerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!